Busco otro amor, que te quiera más que yo Y ese grito mexicano Busco otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y desde que partí a los Estados Unidos No he dejado de pensar en ti chiquita Y puro frecuencia de México Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo